Todo el mundo piensa de mí, que sí lo peor y que les molaría que no estuviese aquí, la verdad. Elenia con las chicas se está apartando un poco. No ha hablado con nadie, va a su puta abuela, es incontrolable la chavala. Es una tía despechada, no acepta que el abrador no sea de ella. Gata y Cory intentaban bailar conmigo para picar a Elenia. Tía, compórtate como tú eres. Tampoco son tan buenas como pinta en ella. Falsas. Gandía Short. Un nuevo episodio el domingo a las 10. Solo en MTV.